O sea, lo que nos propone Cristo 33 es mirar ese camino de Cristo al Calvario como si fuera nuestro camino dentro de lo que es la vida misma con los problemas de la guerra, con los problemas de las crisis económicas, con los problemas en la familia Hola, mi nombre es José Juan y estoy aquí para hablarles de Cristo 33 Cristo 33 es un montaje que toma las estampas del Viacrucis y las compara con nuestra realidad social individual en la actualidad con los problemas sociales como son la enajenación y la imaginación de personas como lo que es el desapego a esos momentos pequeños de la vida, ¿verdad? Cristo 33 se ha presentado en años anteriores con una muy buena recibida sin embargo es la primera vez que se hace a una escala rodante y con una escenografía y vestuario que van un poco más allá Cuando Marilyn me hace el acercamiento para hacer el Cristo obviamente me da mucho miedo porque es un personaje que lo hemos visto en manos de muchas personas que lo conocemos y cómo entonces enfrentarse a él sin que sea un cliché el concepto de vestuario y escenografía es un pergamino lo que el público va a ver son personajes que salen de este pergamino de esta escritura bien antigua para contarnos una historia una historia que es muy conocida que es donde está el truco cómo abordar la historia más conocida de todos los tiempos con una visión fresca para este montaje Toel y Marilyn Colón, la productora quisieron romper con varios estereotipos y uno de ellos es traer a Dolores Pedro como la Virgen María y ahí quedó él, el ramatudo dice pues vamos a mirarnos nosotros en ese espejo obviamente sabemos que la imagen de la Virgen es una mujer blanca la Madonna este estereotipo de belleza maternal que en términos de energía arquetípica Dolores la da pero no te da la mujer blanca, te da la mujer negra ¿y qué nos dice eso? eso nos dice que en esencia el ser humano no tiene un color pero está Nicole Chacón que está haciendo su debut como actriz está haciendo un trabajo bien lindo también está Glenn Sayas que sabemos que también hizo en su momento el personaje de Cristo y ha sido un gran amigo y una gran ayuda tenemos un grupete bien grande porque tenemos 20 actores en escena está José Feu, Carla Vanavélez, Ian está María del Carmen está Eduardo Dios mío es que si se me queda alguien me van a matar pero es un grupete grande si puedes poner la foto mejor es como cuando tú tienes a una persona que quieres mucho y te sacrificas por esa persona sabes el sacrificio en su expresión más cotidiana para acercarnos a nosotros para que nosotros podamos decir yo soy Cristo tú eres Cristo ella es Cristo todos de alguna forma somos Cristo yo soy Cristo